de distribuirse a lo largo de la misma. Ahí podemos identificar que hace más de 10 siglos el territorio que ocupa el actual municipio de Tula de Allende, era el centro de la denominada cultura tolteca, decía cultura chicoco-tipla, vamos a ver por qué se llama así, lo cual también es importante, aquí está, podemos ya visualizar la lámina completamente, así que vamos a seguir, hacemos pausa también en nuestro siguiente texto, la legendaria ciudad de Toyán, o es Tolán, por eso la importancia de escribir en agua del fonético, la legendaria ciudad de Tolán fue fundada por los toltecas heredador del año 900 después de Cristo, este emplazamiento que vemos llamado Tula Grande se fundó justamente 900 después de Cristo, hay otra Tula Chico, así denominado que es una ocupación anterior a este periodo de 900 después de Cristo, Tula Chico fue fundado por Teotihuacanos, entonces esa anterior hace falta también mucho estudio, pero se han ubicado Tula Chico como el lugar de origen anterior a esta Tula Grande, así denominada, que en sí su nombre es Chico-Cotipla, vamos paso a paso vamos a ir explicando, es importante precisarlo, para mediados del siglo XVI, el proceso de colonización se ve extendido a todo el territorio actual que ocupa el estado de Hidalgo, de hecho para este siglo XVI, la colonia, la corona española, no nada más ubicaba a este, esta invasión nada más era el estado actual de Hidalgo, llegaba desde la frontera norte prácticamente hasta Alaska, hasta Nicaragua, todo este territorio fue invadido, fue colonizado, pero también esto se dio gracias a las alianzas que hicieron los españoles con los dirigentes de culturas locales, pactaban, hacían alianzas, tributaban a la corona española, les hacían la guerra y los eliminaban y les expropiaban todos sus bienes, así que este territorio de Anahuac, escrito así en las fuentes y en recretos reales, que se pueden consultar en Archivo General de Indies, Archivo General de Simanca, Biblioteca Nacional de España, Archivo General de la Nación de México, vemos como esta colonización pues todavía sigue en sentido de que hay mucha desinformación y no se valora lo que es la historia anterior a la nueva de España, entonces les vamos a seguir, en la siguiente lámina pues podemos ver esta localización ubicada en la región central del país, ahorita tenemos a bajar por Google Earth, vinculada con los estados de México, Querétaro, formando parte de corredor industrial Tula-Tepeji, también esto es importante tenerlo en cuenta ya que gracias a estas actividades industriales la zona de Chicocoquitla está siendo gravemente afectada, los atlantes están sufriendo un proceso de corrosión y de destrucción debido a la lluvia ácida y también a las condiciones deprimentes en las que está expuesta la atmósfera, también en Tula hay una refinería y también cerca de esta zona arqueológica pues fluyen ríos de aguas negras que desembocan en una gran presa que es el desagüe de la Ciudad de México, también tendremos que verlo y parece ser que hay un programa para implementar el acondicionamiento de estas aguas para tratarlas y que favorezcan el riego en estos territorios tan contrastantes, pero bueno seguimos, Tula de Allende es uno de estos 87 municipios del estado actual de Hidalgo, al sureste del estado, ahí lo podemos visualizar, limita como si hubiese Tepetitlán, y al sur como municipio también, a Totónico, que son municipios del estado de México, que hay aquí gastronomía, vamos a tener oportunidad de verlo, ha quedado arraigado, como estos chiniquilis, chagús, la barbacoa también, chapulines, ahí vemos la mezcla de comidas originarias y también la producción con la comida mestiza, por así llamarla. Entonces vemos estos atractivos culturales y turísticos, los gigantes de Tula, así denominado Palacio Quemado, porque justamente fue incendiado, y esta es la pirámide más grande, no es la pirámide de los Atlantes, es una más pequeña, esta es la de mayor dimensiones que se llama Edificio C, este es el juego de pelota, también lo veremos con calma, cañón de las ajuntas, también cercano a esta zona, los órganos, también parajes interesantes, los veremos también con calma, vestigios arqueológicos, zapata, así denominado, esto es muy interesante poder visualizarlo, vamos a regresar un instante, pueden ver acá atrás los autos, las casas, y enfrente de ellas las habitaciones, las construcciones arqueológicas de esta cultura de Chico Cotito. Vemos la disposición interesante acá, las casas, vamos a ver que vaya vista, aquí podemos identificar esta construcción de este muro, también probablemente siendo una alusión a movimientos de fenómenos celestes, probablemente equinoccios, bueno habría que revisar con detalle la orientación, esta misma. En el denominado cerro de la Malinche podemos identificar esta diosa de la maíz, una representación de centeos, que también tendremos oportunidad de comentar al respecto. Ya podían notar, como tuvimos oportunidad de identificar en las culturas de Xochicalcas y también en la nixteca, la denominación malinchista justamente, cerro de la Malinche, no se llamaba así, esto también fue denominado en periodo colonial, lo cual va a ser también importante tener en cuenta, para usarle otra dimensión. Ahora, seguimos, hay pinturas rupestres, San Miguel de las Piedras, esto es importante tenerlo en cuenta, aunque la cultura tolteca, Chico Cotitla, tuvo su splendor en el periodo epiclásico, principios del posclásico. La ocupación de estos territorios es antiquísima, en estos vestigios de San Miguel de las Piedras es 10.000 antes de Cristo. Mucho hay dataciones y petrograbados que son anteriores a ese periodo, así que todo lo que habrá pasado si estas piedras hablaran, no hablan, pero sí tienen símbolos representados que muestran la importancia del mundo ritual, de la observación, de la experimentación y aquí también algo interesante que hasta época moderna se está saliendo a relucir, es que muchos de estos grabados y pinturas tienen relación con fenómenos astronómicos, entonces es muy importante también tenerlas en cuenta. En el tolteca, bueno, ya son representaciones contemporáneas, la capital de San José del siglo XVI, impresionante, también realizada con manos originarias, artesanías, esto es algo de lo que se puede encontrar actualmente en Tula, Teatro al Aire Libre, también haciendo alusión a la serpiente emplomada, parque acuártico, la cantera, andador turístico Quetzalcóatl y precisamente ha sido denominado Tula como pueblo mágico, también debido a la disposición a las construcciones y a la importancia también de este centro, de esta ciudad, donde están arraigadas las tradiciones, Tula denominada espejo del cielo. También vamos a identificar y a visualizar algún otro video que también parece ser bastante interesante. Así que, por ahí viene, se está cargando, ahí está, inicia. Turismo cultural del INE. Localizada a 80 kilómetros al norte de la Ciudad de México, en el estado de Hidalgo, esta ciudad prehispánica, descrita como la gran Tolan, por muchas de las crónicas de los pueblos que sobrevivieron a la conquista, llegó a medir cerca de 15 kilómetros cuadrados durante su época de mayor apogeo, esto es, entre los años 900 y 1150 de nuestra era. Además de su tamaño, Tula era una ciudad con gran completidad económica, política y étnica. En sus barrios, centros administrativos y templos, se movían miles de habitantes de distintas clases sociales, entre ellas, nobles, sacerdotes, artesanos, agricultores y otros especialistas. Uno de los lugares que más llama la atención de los visitantes, es la pirámide B, sobre la cual, se encuentran los enormes atlantes y las pilastras con relieves. Los así llamados atlantes, son grandes esculturas que representan guerreros toltecas, cuyo atadío incluye símbolos y elementos que los distingue como militares de alto rango. Los así llamados atlantes, son grandes esculturas que representan guerreros a la Este es uno de los hechos que hacen más fascinante a esta ciudad, es que de acuerdo con diversas fuentes escritas, fue aquí donde reinó uno de los personajes más importantes del medio en el que se mezclan la historia y la leyenda. Turismo Cultural INAH, la aventura del conocimiento. Bueno, en este video del INAH estuvimos a escuchar aspectos interesantes que también vamos a ver con calma en el sentido de identificar un aspecto importante en el sentido de que quien fue Xacatopitz y Quetzalcóatl no nació aquí, él nació al parecer en lo que es el actual estado de Morelos y se combinan, no es mito, historia y leyenda, es un mito, Quetzalcóatl. Entonces también lo vamos a revisar con calma, ahorita vamos a tener oportunidad. Gracias. Gracias.